Y Seguimos, frío. I love you so much. Ya, como veis señor T.C., J. Ramos, Poison. Calma, los quiero a todos, ¿ok? De corazón, papi. De los pequeñitos, mero, mero. Estamos oyendo una melodía a cargo de Maestro. Bonito de perro. Coge a tu chica de la cintura y saca el dedo. Como así, como así. Bebole, jepo! Todos ya de corrode, лежan por la chica. Vamos a quitarlo, muertos, andate en la luna. Poison de nadad a defenders, a nivel de nadad. Veo! Lo de comparación de cuatro a po pembole, بعدraprapraprapraprapraprapraprappapapapapur capital. Ya me traigo que ya es No como, me pongo todo fino Abre esa botella que me trae de chino Así que yo me pongo el dedicarbo a ti Por lo que te ha pasado, porque me voy a salir En toda esta semana, pues he hecho una brecha Debería en el aire, en el aire, en el aire No me pongo la besa, no me pongo el final Otro si no empieza, me arreglo con tu barrio Y me pongo el dedo, me pongo el dedo Y yo se traigo a cantar de estrés Cuando suena el ruido, se me pongo el lindo rey Porque pierdo la parte, pierdo la respuesta Y tú siéntate, pero no regüe de chico Lo reconozco, lo reconozco, lo reconozco me pierdo Imagina, voy a tener todo la de te, yo me cago Abre, me pongo el dedo, me pongo el dedo Y yo me pongo, me pongo el dedo Digo, 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 digo Cuando работы es de la luz y cuando nadie lo encuentre Vas a corazón por hablar, no me pongo el dedo Al baño va curiendo, por la boca no coślier Pero no camina, para sobir de pecho Requisame, a mí, pues yo lo hice Quieres que hacer dinero, en el mes, por el mes El promesco de desespero No me aluciné sus problemas porque el diálogo se puede creer Si fuera el señor de loco, si fuera un piso a la pinta de mi pongo peloso Me espalda en la tierra y se suele nervioso Y lo practico un piso paradioso, no se dice paposo Así que es la humildad, me gusta colocarme en el nombre de ellas No lo voy a ligar, no voy a vacilar, yo no voy a probar Yo no voy a probar, yo no voy a probar, yo no voy a probar Si me necesito, no voy a probar el paso Pero siempre hay tiempo, a ver el último après La final de la tarde, vamos a ver, vamos a ver El baraballo, el baraballo, el doctor en el bolsillo de mi páncala Que cabalga bien, sabe que vengo todos Quien sabe que vengo todos pipión y que salga que me caja a la pintión Con Robert y María, estuando bote y enforcement Pocupo con mi cotton, el puro mejor de bongo brón No ocupo ni mi corazón, no ocupo ni una pista, por si que se acaba Nos vemos en la próxima semana, no vamos a ocupar Yo creo que si falta, no voy a ser aún más Nunca mi corazón, no sé si falta, no sé si falta No hay más, no sé si falta, no sé si falta ¡Elo de amor! ¡Oye, un primo! Por el fin, por el fin, por el fin, por el fin Por el fin, por el fin, por el fin Por el fin, por el fin, por el fin, por el fin